Durante el periodo de la esclavitud norteamericana existía un esclavo negro que desde su condición de esclavo y sin saber escribir logró publicar su poesía con poemas que denunciaban la esclavitud y describían el día a día del esclavo. Publicó con el objetivo de ganar el suficiente dinero para comprar su libertad. No lo consiguió, pero lo que ganó le permitió comprar tiempo, seguir escribiendo y pasar a la historia. Ese esclavo fue George Moses Horton. Yo soy Han Pou, soy compositor, y acabo de editar un álbum con la musicalización de 11 de sus poemas. Junto a mí ha participado el cantante Ciprian Mencis, el ilustrador Ramón Mascarós y el traductor Daniel Duma, ya que además de la música hemos publicado por primera vez fuera de Estados Unidos una selección del trabajo de Horton tanto en inglés como en español. He tratado que cada canción nos transportará a las cabañas, a los campos de tabaco y algodón, al trabajo extenuante de sol a sol, con la melodía, la instrumentación, la interpretación, con cada detalle. Han sido varios años de trabajo y ha sido apasionante, y ahora es el momento de compartirlo. Puedes escuchar o adquirir el álbum en las principales plataformas digitales, como Spotify, iTunes, Amazon... Puedes escucharlo libremente también desde mi canal de YouTube, donde poco a poco iré publicando los vídeos de cada tema, desde los que podrás seguir el texto, tanto en inglés como en español a la vez que la música. Nuestra intención sobre todo es dar a conocer un álbum que creemos que es único. Te invito también a visitar mi web, jampo.com, donde podrás encontrar más información relacionada con este apasionante trabajo, además de musicalizaciones de otros grandes poetas. Gracias por ver este vídeo, gracias por acompañarnos al universo de este poeta esclavo.